Por decreto bajan retenciones a productos de las economías regionales. El gobierno bajó los derechos de exportación de 4 a 3 pesos por dólar para los productos de las economías regionales. Una medida que fue publicada en el boletín oficial. Se tomó por decreto y entra en vigencia este jueves 11 de julio. Pero, bueno, qué impacto va a tener, cuál es el alcance de la medida para hablar de todo esto, es que estamos en contacto con Pablo Bernengo. Le damos la bienvenida al titular de Economías Regionales de CAME. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Un gusto para mí. No, por favor, un placer, Pablo, tenerlo nuevamente aquí en Televiero Federal. Bueno, para hablar de esta situación que se ha dado a conocer en el día de hoy, esta baja en las retenciones de varios productos que afectan indudablemente a economías regionales de nuestro país. Totalmente. A ver, creo que el gobierno está tomando nota de los reclamos que las entidades gremiales empresarias están haciendo saber. Una de ellas fue el mínimo no imponible, la necesidad de bajar la presión tributaria. Y esta es una medida que, bueno, hoy con gusto la hemos leído en el boletín oficial, que realmente se va a poner mañana en práctica, y en la cual está diciendo que, bueno, de direcciones o derechos de exportación para las producciones primarias que tenemos de alrededor de 9%, 9,3%, estaríamos bajando al 7%, ¿no? En 200, como decían ustedes en su titular, en 207 posiciones arancelarias. Bien. A ver, esto que significa que no todas nuestras producciones de las economías regionales van a estar contempladas, sino sobre todo el arroz, la de pepita, ya sea peras y manzanas, los cítricos, la cereza, las uvas, las ciruelas desecadas, el ajo, la cebolla, una producción tan importante para Córdoba como es el maní, el arándano, la nuez pecan, las legumbres y la miel, ¿no? Son producciones que hacen a distintos lugares territoriales que inciden mucho en la mano de obra que dan estas economías regionales y, bueno, es un paso más para bajar un poco nuestros costos y ser competitivos, ¿no? Que lo que hoy nos falta en las economías regionales es tener primero rentabilidad para poder afrontar todo el costo operativo que tenemos y que muchas de nuestras producciones lamentablemente siguen trabajando a pérdida, ¿no? Pablo, queríamos consultarle, bueno, todos conocemos la situación de los granos, también ahora la situación de la carne, pero respecto de esos productos que usted nombraba recién, son 207 posiciones arancelarias en total, ¿cuáles son los que tienen más salida? ¿Cuáles son los que tienen más representación en la exportación argentina? Bueno, tenemos varios puntos. A ver, el sector de vitivinícola, el sector de uvas, es un sector muy importante, creo que llega a exportar por arriba de 900 millones de dólares, el sector, por comentarte otro, el sector de frutas y pepitas, ya sea peras y manzanas, lo hace también en montos significativos. El sector citrícola, bueno, está una recomposición de todo lo que es salarios, perdón, exportaciones por recomposición con el mundo, ¿no? Es decir, con nuevos jugadores. Mucho tuvo que ver la devaluación que se produjo en Rusia, mercados que, digamos, van y vienen. Bueno, es una medida que, por lo menos, el gobierno nos viene acompañando para mejorar nuestra competitividad y para que realmente nuestros productos puedan ser visibles en las góndolas del mundo, ¿no? Si queríamos ver el mercado, hay impuestos que son netamente distorsivos y uno de ellos es el derecho a la exportación. Pablo, le voy a pedir si nos puede despejar una duda. ¿Es la primera vez que el vino está pagando derechos de exportación? No, no. A ver, ya de la vieja administración, de la anterior administración, tenía derechos de exportación por el orden del 5%. Es decir, son medidas que en la Argentina se repiten. Todas las economías regionales tenían derecho a exportación. Se quitaron en el principio de la administración de Macri y, bueno, la volvieron a implantar en agosto del año pasado, octubre del año pasado. Pablo, esta baja que se ha anunciado en las retenciones, usted dice que hay algunas economías que están todavía trabajando a pérdida. Alcanza, es suficiente, obviamente que es un alivio y es mejor, pero ¿habría que seguir trabajando en esta baja? ¿Habría que seguir viendo cuál es la forma, la manera de seguir alivianando las cargas para las economías regionales? Es una necesidad, a ver, si queremos estar en las góndolas del mundo y queremos estar presentes, a ver, que podamos mejorar productividad, que haya inversión en los propios campos, en las propias fincas, necesitamos justamente acompañamiento. Ya el gobierno nos había dado el mínimo no imponible, ya nos quitaba un gran peso en la mochila, que era esto de trabajar, digamos, con contribuciones patronales que hacían muy pesada lo que era poder hacer de tomadores de manos de oro. No nos olvidemos que hoy a ese mínimo no imponible que está para todos de 7.500 pesos, a las economías regionales, a 47 complejos, se le está dando, se nos llevó a 17.000 quitos. Es decir, a partir de salarios por encima de 17.500, es que se empiezan a pagar contribuciones patronales. Y eso me parece que en el costo operativo de toda nuestra estructura de la planta agropecuaria, representa, según la incidencia que tenga la mano de obra en la actividad, entre un 8 a un 12%. Con esta es otra medida, bueno, estamos mejorando ese 2, 3%, ya de por sí, desde la Cámara le venimos diciendo al gobierno, no, es un impuesto totalmente distorsivo y que no mejora en nada la competitividad de nuestros sectores. Ahora bien, también hay otra medida que el demócrito dice, y que dice, para aquellas exportadoras, digamos, que hayan hecho exportaciones en el 2018 por menos de 20 millones de dólares, van a poder liquidar este derecho de exportación, en medio de 60 días, lo trasladan 90 días a las pibes. Así que es otra medida alentadora, que son buenas señales. Es decir, me parece que a través del diálogo, lo que CAME está consiguiendo, bueno, de a poquito se va dando situaciones favorables para el sector de las economías regionales. Más allá, Pablo, que la lectura política sea que se hace muy cerca de las elecciones, ¿no? Eso es otro tema y otro análisis. Bueno, esperemos que, claro, si la enfocamos desde ahí, parece una medida electoralista. Puede serlo. Bienvenida, o es un sector que está pidiendo, bienvenido que tengan nuestras producciones, muchas de las nuestras, salvo el sector cintrícola, que hoy es exportador nato, son medidas que recién van a estar aplicándose con la nueva cosecha, ¿no? Bien. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Para Telediario Federal era fundamental tener la opinión de economías regionales para saber, bueno, cómo evalúan el impacto de esta medida que ha publicado hoy el Gobierno Nacional por decreto. Ha sido muy amable, como siempre, con nosotros. Le mandamos un abrazo. Bueno, es una medida que mucho la peleó, ustedes están en el Río Cuarto, así que mucho lo peleó la Cámara Argentina de Maní y de Cámara veníamos acompañando. Así que me parece bien, de las 207 posiciones que hay ahí arancelarias, por lo menos 3 o 4 se han llevado el Maní, ¿no? Bien. Bueno, lo celebramos entonces. Hay que decir por acá también que esos millones de dólares que el Estado va a dejar de percibir por bajar las retenciones a las exportaciones de los productos regionales se van a recuperar, de alguna manera, con las retenciones que van a pasar a pagar los derivados de la soja, porque a las economías regionales le bajaron el derecho de 4 a 3 pesos y a los derivados de soja de 3 a 4 pesos se lo subieron. Vamos a estar buscando el impacto de la otra cara de esta medida. Ha sido muy amable, Pablo, con nosotros. No, un gusto para mí. Gracias. Hasta luego.